bienvenido a todo y todo al canal ya que estamos en un nuevo vídeo de dragon más legend donde bueno pues en este vídeo quería hablar un poco sobre sobre los cristales si merece la pena comprar cristales o no por lo menos lo que es digamos directamente del juego no pues sabéis que hay por ahí otras páginas que bueno no son muy legales pero bueno se pueden comprar cristales más baratos nosotros lo vamos a ver los cristales que se pueden comprar lo que en el juego si merece la pena o no merece la pena no en función de lo que de los precios que hay por lo menos los precios en monedas de euro no sé en vuestro país depende en vuestro país pues si tenéis otra moneda pues no sé no sé cuántos costará nosotros lo vamos a ver lo que en euro si merece la pena o no tenemos por aquí bueno ahora mismo hay descuento según parece aquí y bueno pues dos mil cristales tenemos lo tenemos por 23 euros dos mil cristales a mí me parece una barbaridad porque dos mil cristales son dos multi a pesar de que sean dos multi dos mil cristales me parecen muy poco como para gastar los 23 euros me parece un poquísimo y porque hay un 48 por ciento de descuento si no serían 44 con 99 me parece muchísimo en dos multi que no te va a no te van a garantizar ni siquiera un personaje sparking me parece una barbaridad y mil cien cristales que a una multi y una single 27 euros con 99 me parece una auténtica barbaridad un 53 por ciento de descuento un 12 12 euros o sea 13 euros no merece la pena pero para nada para nada para nada es que ni aunque tengáis hombre si soy rico a ver si soy rico sí pero aunque medianamente tengáis lo que sé en vuestra cartera por ejemplo 100 euros yo no me no compraría mil cristales y menos ni 2000 es que no merece para nada para nada la pena tenemos más bueno esto lo vamos a ir viendo ahora tenemos que también por nueve euros mil cristales me parece también una barbaridad la verdad una barbaridad son poquísimos cristales la verdad muy muy pocos por nueve euros o sea nueve euros cuesta tirar una multi que no te garantiza absolutamente nada no merece la pena hombre yo quizá lo voy a bajar un poquito de volumen al juego yo quizás sí que sí que vería rentable si sale un evento muy épico y por ejemplo salieron banner con por ejemplo goku ultra extinto bellito blue loco blue loco super saiyan 4 un sea un banner épico un banner top top es decir que salga el mejor personaje del juego directamente mucho más que el brolic hay ahora pues entonces ya sí que quizá si tenéis algo de dinero os traería cuenta comprar estos dos mil cristales y te sale dos multivas y os sale no podría intentarlo en ese en ese caso sí que lo vería bien en ese aspecto sí sí luego tenemos también que bueno aquí hay otra oferta qué diferencia hay qué diferencia hay bueno está está vale dos mil bueno pues está especial 22 euros especial pero luego también tenemos otra que bueno por 2000 vale 31 no porque digamos que ésta la podemos comprar sólo una vez una vez ya está ojo que no es siempre una vez y luego tenemos nueve veces la podemos comprar lo mismo pero por 32 euros ojo cuidado los precios son bastante caros la verdad por lo menos aquí en españa son muy muy caro 1100 pues bueno tenemos 18 euros casi 20 euros parece una barbaridad y luego ya que tenemos otro pack el starter pack que tenemos 1100 cristales y nos dan al vegeta super saiyan 2 este personaje es una mierda no sirve no sirve de mucho se puede utilizar todos los personajes del juego son utilizables pero este no es un personaje que este por ejemplo la tía zeta ni la tía el 1 entonces este pack se queda un poco pobre por 28 euros es muchísimo yo quizás por esto pagaría 5 euros lo vería bien pero 28 demasiado y luego pues tenemos aquí más pack no que podemos comprar otros precios tenemos aquí por ejemplo podemos ver que por 3 o sea 320 cristales 5 euros o sea me parece una barbaridad con eso no llega ni para media multi luego tenemos 150 cristales 3 euros tampoco merece la pena esto no tiene sentido 72 cristales y se ve que un euro me parece una tontería en 72 cristales que no echais ni una single y bueno esto pues son 320 cristales y 100 skip tickets esto está bien si tenéis falta de skip tickets pero 9 euros demasiado caro y luego esto tenéis 320 cristales y tenéis 5 de energía esto puede estar bien pues bueno ya os digo si tenéis mucho dinero y necesitas energía pues puede interesar esto pero vamos no merece la pena no merece para nada para nada la pena sí que he visto esto que por 9 euros os dan 40 cristales todos los días durante un mes y eso en total hace 1200 cristales esto quizás sí que traiga más cuenta porque por él digamos que en esta de aquí que bueno hay oferta o sea mil cristales 1100 cristales y el vegeta bueno el objeto olvidaros pero mil bueno 1100 cristales por ejemplo aquí tenéis que cuesta 18 euros en oferta sin oferta vale 27 euros 1100 cristales pero comprando aquí el paquete os van a dar en total 1200 cristales durante 30 días entonces en mi opinión creo que esto sólo lo vais a comprar una vez no me hagáis mucho caso pero creo que sólo se puede comprar una vez cada mes entonces yo compraría esto en teoría si quisiera meter un dinero por lo que fuera metería y compraría esto porque al final os sale muchísimo más barato por nueve euros tenéis 1200 cristales compraría este este es el más rentable luego también tenéis este que vale casi 5 euros que son simplemente os va a dar esquísticas durante 30 días son los va a dar esquísticas este no lo veo necesario ni útil a no ser que necesitéis esquísticas que sabéis de que jugáis muchísimo muchísimo y farmeáis muchísimo muchísimo pero que a día de hoy no lo veo rentable tampoco con lamentos que hay no lo veo rentable veo rentable este de aquí entonces en conclusión yo si tuvierais por ejemplo 10 euros y quisiera invertirlo en cristales compraría este porque cada día os van a dar 40 cristales puede incluso la single diaria de top banner o la puede pagar esto durante un mes por ejemplo entonces tenerlo en cuenta que esto os trae bastante bastante más cuenta luego ya os digo si hubiera que os digo yo sale un banner muy épico como he dicho antes pues compraría esta porque son 22 euros 23 si bueno si tenéis algo de dinero lo podéis permitir pero bueno dos dos multis que os tenéis chance de poder conseguir esos personajes pero bueno en resumen compraría esta porque ya os digo los esquísticas no merecen la pena porque por ejemplo a día de hoy en el legend robot en la tienda de legend robot aparte de que se puede comprar mucha energía que yo ya la he comprado toda se puede comprar mucha energía para almacenarla fijaros la de la de esquística que se pueden comprar 280 280 con las medallas de bronce y bueno ya está yo es que todos los otros me parece que los he comprado antes se podían comprar también con otras medallas pero bueno 280 son muchísimas kit tickets entonces la verdad que no sé no merece la pena gastarse 5 euros en eso no sé yo nunca he metido dinero al juego ni voy a meter nunca dinero todos los personajes que conseguí han sido free to play free to play sin meter dinero sin meter nada más el yellow one dos veces por ejemplo tengo 3 estrellas base de personaje y yo todos los personajes que he conseguido yo digo ha sido free to play ha sido con los cristales que he ido dando al juego con las misiones lo he ido farmeando lo he ido recolectando para la gente que me pregunta dónde consigues tantas pues bueno básicamente así recolectando juntando cristales que llevo a tener más de 10.000 porque yo que sé vais juntando los cristales a lo mejor un banner y no gustan los personajes no son muy buenos pues no tiráis los cristales los guardáis para el siguiente y así y tirarlo en banner que realmente merezcan la pena y yo todos estos personajes los he conseguido free to play y sin meter dinero fijaros que hay muchos pues que no tengo pero bueno muchos son del ultra space time sumo lo cual tengo chance de poder conseguirlo algún día por ejemplo estos tres son del ultra space time sumo que no van salir los tickets este también es del ultra space time sumo este también este también este también por ejemplo este también este creo que también este también es por eso digo simplemente ha sido pues mala suerte que no me han salido otros muchos si me han salido y bueno del legend racing pues por ejemplo este no lo tengo este tampoco este tampoco este tampoco este tampoco este sale los tickets de sparking garantía este es difícil conseguirlo y bueno estos tampoco a los vegeta pues le tire mucho pero no ha salido y excel pues bueno tampoco salió pero bueno la gran mayoría de sparking sí que lo he conseguido y muchos ya podéis ver por ejemplo zonasu está en 4, black está en 5, bowya está en 3, broly está en 5, cooler en 3, gohan en 3, son personajes muy buenos en 5 este por ejemplo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, pues tengo muchos del principio pero bueno en resumen en conclusión merece la pena comprar cristales no no merece la pena porque al final es mejor conseguirse los personajes tu free to play es decir poco a poco ir juntando cristales y guardándolos y ya está si algún día es lo que digo saliera un personaje muy tocho porque Bellito pues no ha salido todavía y cuando salga aquí Bellito Blue o salga Bellito Super Saiyan o el Gogeta Blue o alguno de estos que son personajes muy significativos pues evidentemente ahí ya imagino que mucha gente que nunca compra cristales sí que compre aunque si no le tocan con los cristales free to play que hayan dado sí que meterán dinero entonces en ese sentido pues ahí sí merecería la pena aunque si sale un personaje de esos tochos seguramente sacan eventos y dan cristales con misiones o con farmen y tal y algunas multis podáis echar y si tenéis un poco de cabeza y habéis guardado cristales antes pues seguramente unas cuantas multis sí podréis tirar a lo mejor podéis tirar 4 o 5 multis ya es la suerte de que os toque o no os toque pero bueno al final poco a poco al final os irán saliendo todos los personajes así que bueno pues mi consejo es que no compráis y en caso de que queráis comprar ya de ya comprad lo que os da 40 cristales todos los días durante un mes así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que vaya a servir si es así bueno darle un like dejadme en los comentarios a vosotros que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends hasta luego ¡Gracias!